Señores, hoy vamos a hablar de un plan de 100 millones de dólares. El famoso plan de Elon Musk que ha lanzado para ayudar a Donald Trump en estas próximas elecciones. Pero ojo con esto, hay un pequeño problema que para ser honestos es bastante hilarante. Así que te invito a que te quies con nosotros porque esto, mis amigos, se va a poner muy interesante. Pues bueno, primero hablemos del America Pack, este super pack de Elon Musk. Y su misión es movilizar al menos 800 mil votantes en estados claves para apoyar a Donald Trump en este próximo mes de noviembre. Pues bueno, esto suena impresionante, ¿cierto? Elon Musk se ha propuesto utilizar su influencia, sus recursos, para asegurar que Donald Trump tenga un buen respaldo en las urnas. Pero aquí viene un giro inesperado. Han tropezado con un obstáculo gigante que está dejando a los activistas rascándose la cabeza. La aplicación que está usando, llamada Campaign Sidekick, tiene más fallos que un coche viejo. Esta aplicación requiere una conexión a internet lo suficientemente rápida como para transmitir videos en formato 4K. Aquí está el problema. Muchos voluntarios están en áreas rurales, donde pues esta velocidad simplemente no existe. Pues bueno, ¿qué es lo que hace este super pack? Tienen que recurrir a unos cuadernos de rutas sin conexión. Pero sorpresa, estos cuadernos no tienen geolocalización y a menudo no cargan correctamente. Esto prácticamente señores, significa que los voluntarios prácticamente están perdiendo el tiempo. O sea, no hay forma de que puedan verificar si realmente están haciendo su trabajo. O sea, imagínate esta escena. Muchos de ellos capaz no están haciendo nada y están ganándose este dinero. Ahora bien, hablemos de estos voluntarios, ¿no? La falta de la tecnología adecuada les está dificultando un poco hacer su trabajo correctamente. Ya que si no tienen geolocalización, estos voluntarios prácticamente pueden estar, por ejemplo, corriendo rápido por sus listas. O pero aún, simplemente haciendo novillos en un casino. Esto, mis amigos, no es broma. Es un problema, pues. Un agente político de este America Super Pack incluso bromeó. Tal vez Elon Musk pueda darle a sus prometores un Starlink, ¿no? O sea, yo creo que esto pone un poco en realidad lo ridículo que es este super pack, que es tan grande y que no tenga los recursos tecnológicos adecuados. Pero bueno, ¿qué significa todo esto, no? Que si el America Pack se apoderó de las operaciones de contacto de Trump, cualquier fallo en la aplicación podría traducirse en menos votantes movilizados. O sea, como les dije, prácticamente pueden decir, si lo hice, págame porque lo hice. Pero no hizo nada, se quedó en su casa. Y esto podría darles a los demócratas un motivo de alegría, ¿no? Y jugar a su favor en esfuerzos de campaña. Algunas personas piensan que estas fallas tecnológicas son más que un simple inconveniente, ¿no? Pero, lógicamente, esto podría tener un impacto real en la capacidad que va a tener Donald Trump para conectarse con los votantes en esos estados claves. Y si no pueden movilizar a estos 800.000 votantes, su campaña va a estar en serios problemas. A pesar, señores, de estos graves problemas muy evidentes, ¿no? La codirectora de la campaña de Donald Trump salió a defender esta situación. Dijo que sus aplicaciones de campaña funcionan muy bien, que han invertido en nueva tecnología, en este nuevo ciclo, que no tiene un paragón político. Pero realmente esto es cierto, ¿no? O sea, ¿qué tan confiable es esta tecnología? Más que todo en algún mundo donde la información es clave, ¿no? ¿Será que este pack que se basa en tecnología defectuosa realmente va a tener éxito? Pues bueno, les comento que esta no es la primera vez que Elon Musk está enfrentando este tipo de problemas. Hemos visto anteriores errores como este en su misma plataforma, ¿no? Anteriormente conocía como Twitter y ahora como X. También lo hemos visto en otros productos de Tesla. Sin embargo, este fallo particular podría tener más consecuencias graves, porque ahora se trata de la reelección de Trump y su capacidad de fallar a la hora de querer hacer contacto con votantes en estados claves. Creo que lo más curioso aquí es que a diferencia de los otros fallos de funcionalidad de Musk, este sí va a tener un gran impacto, y más que todo en el ámbito político. Si imagínate cómo se sienten los demócratas al ver que este pack de Musk está teniendo problemas. Para ellos, esto será como recibir un regalo inesperado. Mis amigos, la realidad es que los packs como este, esta América Pack, son una parte integral de la política estadounidense, ya que estos se encargan de movilizar a votantes, se encargan de recordar fondos, se encargan de hacer campaña, en otras palabras. Pero bueno, ¿qué sucede, no? Cuando la tecnología que utilizan no está a la altura. Esta cultura de los packs también implica una fuerte responsabilidad. Los donantes confían en que su dinero se va a usar de una manera efectiva. Y si este tipo de aplicación no funciona, se pierde no solo tiempo, se va a perder el dinero y la confianza. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer Elon Musk y su equipo para solucionar estos problemas? Hay una variedad de ideas, ¿no? Como inversión tecnológica, tienen que asegurarse de que su tecnología esté a la altura de las necesidades de la campaña, ¿no? Tal vez capacitación de voluntarios, ¿no? Yo creo que es vital que los voluntarios reciban esta capacitación sobre cómo utilizar la tecnología de una manera efectiva. Una evaluación de resultados. Deben de implementar, pues, un sistema, ¿no? Que sea de retroalimentación. Para poder asegurarse de que sus estrategias están funcionando. Así que, mis amigos, pues, aquí estamos. Un plan de 100 millones de dólares, prácticamente lleno de fallos en tecnología y broma tras broma. Yo creo que la situación, sin duda, es un desafío para la campaña de Trump. Y aunque salen a defender su tecnología, yo creo que las dudas siguen flotando, ¿no? La pregunta es, ¿podrá Elon Musk y Donald Trump superar estos obstáculos, al menos antes de las elecciones que están a la vuelta de la esquina? ¿Será que van a tener el ingenio y la creatividad para poder encontrar una solución que sea rápida y sea efectiva? ¿Creen que Elon Musk y Donald Trump podrán arreglar este entuerto antes de las elecciones? Déjenme los comentarios aquí abajo. Quiero saber qué es lo que piensas. Y bueno, mis amigos, ya que están aquí, no olviden suscribirse a nuestro canal, regálenme un like a este video, pueden compartirlo para que más personas se enteren de lo que está sucediendo en esta locura política. Y bueno, ¿qué otros problemas creen que podrían enfrentar en el futuro? Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.